Ha sido este escenario citadino uno de los principales sitios para el disfrute de quienes vivimos al centro sur de Cuba. Cienfuegos distingue por sus encantos naturales, valores arquitectónicos y culturales, que posibilitaron a su centro histórico urbano inscribirse en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO el 15 de julio de 2005. Es un privilegio que tienen pocas ciudades en el país y en América es la única fundada en el siglo XIX que ostenta la categoría. Lo cierto es que existe una fuerte atracción por nuestra urbe, en especial de esta zona que se concibió como el primer y excepcional ejemplo de un conjunto arquitectónico representativo de las ideas más contemporáneas en el planeamiento urbano de la época. Por eso, estemos cerca o distantes de ella, el centro histórico de la ciudad revela un místico impacto en sus moradores, así como en visitantes nacionales y foráneos que llegan a este destino. Es una declaratoria muy clara y por supuesto que eleva a Cienfuegos al máximo nivel. Lo estamos celebrando con el reconocimiento de las múltiples generaciones y personas de bien que durante más de dos centurias han entregado lo mejor de sí y sin límite alguno, el alma, la vida y corazón de sus Cienfuegos queridos. Preservar este entorno citadino ha requerido el trabajo continuo de la restauración de sus inmuebles patrimoniales y otros espacios de relevancia cultural del centro histórico. A propósito de un nuevo aniversario de la presencia de Cienfuegos en el Patrimonio Mundial de la UNESCO, se desarrollarán varias actividades. El inicio del taller de investigadores de la oficina del conservador, los días 15 y 16, a las 6 de la tarde de este 15, frente al Parque José Martí y el Palacio de Gobierno Provincial, vamos a desarrollar las estampas cienfuegueras con la participación de actores del Consejo de las Artes Escénicas, Esculturas Vivientes, jóvenes y niños con vestuarios del siglo XIX. A las 6 y media, desde el balcón del Palacio de Gobierno Provincial, se dará lectura a la locución al pueblo por el 19 aniversario de esta declaratoria. Más tarde, a las 7 de la noche, en la Glorieta del Parque Martí y su frente, será el escenario ideal para el concierto del 19 aniversario con la banda municipal, conjunto artístico, el club danzonero y la primicia al pueblo de Cienfuegos de presentarse el documento oficial emitido por la UNESCO de la declaratoria de Cienfuegos como patrimonio mundial. Como hace 19 años, se vuelve a celebrar en Cienfuegos la declaratoria de su centro histórico urbano como patrimonio cultural de la humanidad en virtud de los valores arquitectónicos culturales que hacen auténtica la perla de Cuba. Mayelin del Sol, Notisur.